¿Pero y se mete? ¿En lo actoral tú permites que ella se mete, por ejemplo, en la dirección actoral, Francisca? Sí, me encantan las sugerencias de la Fer. Me gusta mucho. Vino desde el guión y se tradujo en el set muy naturalmente, porque hay cosas, a mí me gusta mucho trabajar con la cámara, hay tantas cosas que uno ve desde la dirección, que de repente la Fer llegaba y me decía como cosas sutiles de una performance o algo, y uno hace un pequeño ajuste y sí, total agradecía. Y también como los beats dramáticos, ¿no? Como la Fran está como directora teniendo que prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo, entonces como que de repente una escena se perdía, lo importante de esa escena en lo dramático, y ahí estaba yo como soplando así como acuérdate que aquí, ah, sí, ya, boom. Pero fue una colaboración muy linda, además yo estuve todo el rato al lado de nuestra increíble directora de arte, la Bernadita Baeza, y nuestra hermosa también, la Berta, que era la continuista, yo estuve ahí al lado de las dos todo el rato y estábamos viendo todos los detalles, lo gocé, fue muy gozoso. Y también era como la cheerleader, ¿no? Estaba todo el rato, ¡eh, vamos equipo! ¡Truendo los ánimos! Coach motivacional. ¡Truendo los ánimos! ¡Truendo los ánimos! ¡Truendo los ánimos! ¡Truendo los ánimos! Gracias.